Aquí tenemos un ejemplo claro de las alteraciones en la conducta humana. Este hombre cree que es mago y su imaginación lo ha llevado a creer que puede hacer volar las cosas, que puede incluso evadir la ley de la gravedad. Y no solo eso, sino que se ha empeñado en que puede volar. Él dice que puede alcanzar una limitación en cualquier momento que lo desee. Eso sucede solo en su imaginación, claro. Además siempre piensa que está en el fútbol, porque ha visto tantos partidos de fútbol, que sueña, come y hace todo con el fútbol. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas obsesiones porque pueden ser muy graves. Hasta la próxima cápsula cultural.